Estaba emocionado, José, yo creo, también, tío. Las fechas estas le... Tengo un brillo en los ojos. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad a todos que estáis en vuestras casas recogidos y preparados para el planazo de esta noche, José! Bueno, están, sí, esta tarde. Hoy tenemos partido en el League Pass. Nick Sixers comentado por tus buques, facilito al pie. Lo vamos a pasar de locos. Y hoy es día que valen triple los votos para Santi Aldama. Lo estamos diciendo todo en la intro. Está bien. Abajo tenéis el enlace, tanto para votar a Santi Aldama... Como para vernos a las 6 de la tarde. Como para vernos a las 6 de la tarde, amigos. Os queremos muchísimo. ¡Viva la Navidad! Os esperamos en el League Pass. Hoy, amigos, que es un día festivo especial internacionalmente, hemos decidido hacer un vídeo diferente en el que vamos a reaccionar a lo que es considerado para muchos el mejor partido de Navidad de la historia. Y fíjate que ha habido partidazos, porque en Navidad siempre se juegan muy buenos partidos. Es muy reciente y es un partido que tenemos ganas de ver cómo es el final. Vamos a ver un vídeo que son los últimos como 3 minutos del partido, que no hemos visto. Bueno, lo vimos en su día. En su día. Pero que yo no recuerdo exactamente lo que pasa en las jugadas y tal. Y está considerado, como os digo, como uno de los mejores partidos de la historia de Navidad. Así que vamos a ver un par de gráficos para situarnos en lo que era ese momento. Y lo vamos a ver todos juntos en un planazo más. En amor y compañía. Dilo. Si es que lo querías decir y no lo has dicho. Ya, también es verdad, ¿eh? Lo querías decir. Si es que ibas directo. Sí, sí. Bueno. Chicos. Líder la Cavaliers. Golden State Warriors. Señores, antes de nuestro planazo de hoy nos trasladamos a la Navidad de 2016. Nos retrotraemos, ¿no? Bueno. A la Navidad de 2016, ¿cómo llegaban estos dos equipos en plena... Desnudez, ¿no? Venga, también en plena desnudez total. Vamos a ver los gráficos primero y luego, ¿no? Sí. El mejor partido que recordamos en Navidad. Estamos hablando de la jornada de Navidad de 2016, cuando Sergio Andrés tenía ya 35 años. Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors. El partido. Qué gratuito, ¿no? Sí, sí. El partido es en Cleveland. Los Warriors llegaban 27-4 con 7 victorias seguidas y los Cavaliers llegaban 23-6 con 5 victorias seguidas. Hace 6 años, tío. Tenía 25. Era un chaval. Joder. Era un chaval. Qué tiempos. Es que hace 6 años de esto, tío, ya. Sí, sí. Es que, madre mía. Yo me acuerdo exactamente de dónde estaba, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Cuéntaselo a la gente. No. Yo no me acuerdo, tío, de dónde estaba. ¿No? O sea, estaba con la familia, seguro. Pero no recuerdo... O sea, es que yo es típico partido que yo creo que si... O sea, es típico partido que te acuerdas, tío. Porque fue de verdad muy especial. O sea, llegaba con muchísimo hype el partido por todo lo que había pasado en los últimos años. Ahora lo veréis en el gráfico. Yo me acuerdo perfectamente que estaba con mis primos, porque siempre celebrábamos la Navidad en casa de mis primos en Castellón, y estábamos en la cocina viendo el partido en un iPad. Sí, señor. Como van a estar muchos esta tarde viendo a drafteados, ¿eh? Porque había muchísimas familias. O sea, típico día de estos que hay 20 familiares en casa, ¿qué tal? Y estábamos metidos en la cocina viendo el final del partido. Me acuerdo perfectamente. Sí, señor. ¿Y por qué era tan importante el partido? Vamos a ver. Por la gran rivalidad que había entre estos dos equipazos. Venían de jugar dos finales consecutivas. Las primeras de 2015 las habían ganado los Warriors y las de 2016 de ese mismo año los Cavaliers. Acordaos de la remontada que fue única en la historia de la NBA. Un 3-1 remontaron. El 73-9 de los Warriors frustrado, porque no acabaron ganando el anillo de los Warriors ese año. Fatal. En verano llega Kevin Durant y esto es el primer partido con Durant en los Warriors contra los Cavaliers de LeBron James. O sea, 1-1 en finales. Momento álgido de la rivalidad. Todo el mundo esperaba esas finales de 2017 que iban a haber ese año después. Y es el primer enfrentamiento entre Durant y LeBron como Warriors y Cavaliers, que sabéis que hubo después varios. Llegando los dos equipos a tope, ahora veréis que sin bajas importantes todos los grandes estaban jugando el partido. O sea, bueno, escenario ideal para la NBA en Navidad. Que sabéis que busca precisamente este tipo de partidos en Navidad. y se dieron todos los condicionantes para que fuera lo que fue, un partido histórico de la Liga. Por cierto, voy a arreglar esto, que no lo he dicho bien. Un beso, Santi, Carlos, Alex. Un beso a mis primos. A tus primos, vale. Claro. Que he dicho beso a mis primos, pero... Tienen nombres y apellidos. Les mando el beso, claro que sí. Tienen nombres y apellidos que son Pérez Rodríguez de la Fuente, igual que Sergio. Andrés Pérez Rodríguez de la Fuente. Eso es. Vamos a ver el final de este partido espectacular. Vamos a ver tres minutos con vosotros. Bueno, dos cuarenta, creo que son los últimos dos cuarenta de partido, que fueron tremendos. Los vamos a ver y los vamos comentando. Pues ahí estamos. Durant con el balón. Dos treinta y siete, treinta y seis. Fíjate. Ciento tres, ciento uno en el marcador, ¿eh? Ahí está Kairi. Bueno. Fue... Es que esto era tremendo, tío. La rivalidad que había entre estos dos... Todo el mundo de pie en el pabellón, como nos gusta. Hombre, claro. Y ahí está Kairi, canastita para empatar el partido. Esto me viene bien para entrenar para esta tarde. Estás practicando, estás practicando. ¡Ojo con Kairi! ¿No? Puede estar bien esto. Sí, sí. Dos diez en el marcador. Empatado el partido, Sergio Andrés. Todos los focos. Qué planazo esto, tío. Yo me acuerdo de esta rivalidad y era un... Es que eran un escándalo estos partidos, tío, cuando llegaba este momento. Vaya equipazos. Y ahí está Mr. Kevin Durant. Joder, macho. Defendido por Jefferson, ¿eh? Buena defensa de comentarista, ¿no? Richard Jefferson ahora. Habría que pedirle consejo también a este. Seguro. Ahí está Kairi. Joder, estos son partidos que hubiera molado estar ahí, Sergio Andrés. ¡Madre de Dios! Nos ha fastidiado que hubiera molado estar ahí. ¡Madre de Dios! LeBron James, tú. 105-103, ¿eh? 1'43 para el final. O sea, es que... Bueno, es difícil como trasladarte a ese momento y intentar, ¿sabes? Como cuando fue en directo este partido. Pero ya te digo que yo me acuerdo de flipar con este final, ¿eh? O sea, me acuerdo perfectamente de que era una cosa tremenda y de que ese día en la NBA todo el mundo estaba esperando este partido, todo el mundo iba a hablar de este partido al día siguiente. O sea, me acuerdo de la importancia. Oye, claro, no había drafteados todavía en este partido. ¡Ostras! No, no, no. Empezamos en 2017. Claro, aquí no había drafteados todavía. Aquí no existía, tío. Y es fuerte, tío. Claro, tú y yo no... Era un mundo sin drafteados. Tú y yo no éramos amigos, ¿sabes? En ese momento. Era un mundo sin drafteados, sí. Que es tremendo que no fuéramos amigos. Un mundo peor, claro. Era un mundo peor. Canastita fácil y 105-105, ¿eh? 1'28 para el final. Todo por decidirse, Sergio Andrés. ¡Vos! Vaya pase. Vaya pase, tío. Vaya tapón. Tapón de Kley, ¿eh? Y ahí va tu padre para el otro lado. ¡Carrie de 3! ¡Canastita! ¡Cuidado! Poco se habla... ¡Mira cómo se rasca! ¡Mira cómo se rasca la cabeza! Todavía no mandaba a dormir a la gente. Estaba mirando... Pero ya estaba mirando el reloj, rascándose un poco la cabeza. ¡Qué carita, eh, tío! ¡Qué carita! Le veo más joven, ¿eh? Estaba más joven. Vaya tapón de Kley. Tremendo. Vaya tapón de Kley, tío. ¡Oh! Tremendo. Tremendo. Y luego facilito... Es que estos Warriors, tío, se nos olvidan un poco, ¿eh? Se nos olvidan estos Warriors. ¡Qué espectáculo de gente, tío! Quería mandar a dormir a la gente, ¿eh? No lo ha hecho, pero quería mandar a dormir a la gente. Le hubiera gustado, ¿eh? Le hubiera gustado. Tres abajo, los Cavaliers. Un minutito para que se acabe esto. ¡Robo de Curry! ¡Cuidado! Es que esto es un partidazo que flipas, ¿eh? Claro. ¡Wow! La salvan los Cavaliers. Ahí está Lebrón. ¡Vaya churro de jugada! ¡Vaya churro de jugada, amigo mío! Y encima se la lleva a los Warriors. Kyrie ahora... Se va para adentro este individuo. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero qué hace, tío? ¡Qué espectáculo de jugador! ¿Cómo se puede ser tan bueno jugando al baloncesto, tío? ¡Qué barbaridad, de verdad! Claro, es que esto me está recordando a los últimos minutos del séptimo partido de ese mismo año. De 2016, de unos meses antes. Bueno, del año anterior. O sea, claro, que acababa de pasar. Claro, de ese mismo año, sí, sí. A ver, los Warriors. Esto es el quinteto de la muerte, acordaos. Con Iguodala, Draymond Green... Clay desde la esquina, ¿eh? Pero no vale. No vale, no vale, no vale. Eso hubiera sido finish, ¿eh? También te digo. Sí, sí, eso hubiera sido... Se acabó piques ahí, ¿no? Iguodala, Kyrie Irving... Steve Kerr joven también, ¿eh? Más jovencito. Trece segundos. Uno abajo. Kyrie Irving. Cómo le gusta en estos momentos a este señor, tío. Defendió por Clay. Reversito. Y canastita de tu padre. Canastita de tu padre, chaval. Qué animal, tío. Impresionante, tío. Qué animal, tío. Explota el estadio. Vaya dos canastas. El pabellón. Sí, sí, claro. Vaya dos canastas este hombre. Seguidas. Bueno, se habla poco, ¿eh? Posesiones en las que LeBron James no ha tocado el balón, ¿no? Y este señor... Sí, sí, sí. Bueno, y ese mismo año, en 2016, acordaos del triple de Kyrie. El triple, claro. Famosísimo, claro. Pero bueno, vamos a ver esta repetición, porque a mí me gusta verlo tranquilamente a Kyrie. Con estos planos cercanos. Cómo se va para adentro ahí. Qué fácil el reverso. Muy difícil llegar a ese tiro. Muy difícil. Y está bien defendido. Está muy bien defendido. O sea, Clay está ahí todo el rato en la jugada. Y fíjate cómo defiende luego el tiro. Es que cómo gana espacio aquí atrás. O sea, fíjate cómo puntea Clay el tiro. Es muy difícil defender mejor la jugada esta, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil defender mejor. Es que esto es lo de siempre de... ¿No? Que un buen ataque siempre va a ser mejor que una buena defensa. Es así. No hay más que hacer. Bueno, y quedaban tres segundos, ¿no? En este momento. Vaya cara de Kyrie también, tío. Se parece un poco a la que ponemos a veces aquí, ¿eh? ¿Nosotros? Yo no he puesto esa cara en mi vida, tío. En mi vida he puesto esa cara. Tres con cuatro segundos, ¿eh? Tienen aquí los Warriors. Y claro, las cámaras, pues ya sabéis con quién están. Con tu padre, Kevin Durant. Claro que sí. Steph está tranquilo. Es verdad que están jóvenes, ¿eh? Aquí. Hombre, es que... Están jóvenes, tío. Se notan los años, tío. Se notan los años. Yo también estaba joven, tío, en ese momento. Va a sacar Iguodala. Y tienen tres con cuatro segundos para hacer algo aquí los Warriors, ¿eh? Fíjate qué final, ¿eh? El día de Navidad, los dos mejores equipos de la Liga. Imagina. Sí, sí, la NBA encantada, ¿eh? Valona Durant, que se cae. ¡Buf! No le han pitado falta. Polémica, ¿eh? Y no le pitan falta, ¿no? A Richard Jefferson. Polémica, ¿eh? ¡Po! Esto... ¡Po! Jefferson está poniendo cara de... Bueno, pues, para adelante. Se celebró esto... Fíjate, ¿eh? Fíjate cómo se celebra. Con potencia. Fijaos lo que significaba la rivalidad. Que fijaos cómo se está celebrando una victoria de temporada regular, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahí queda eso. Voy a decir... Bar, ¿no? Bar en la última jugada, ¿no? Te pedías el Bar. Habría que pedirlo, ¿no? Ha habido un tropiezo ahí de Kevin Durant. Por lo menos para revisarlo. Hay un tropiezo. Hay un tropiezo... No sabemos hasta qué punto influido, ¿no? Por el contacto de Richard Jefferson. Cuidadito, ¿eh? Pero bueno. Partidazo tremendo. O sea, todo lo que se puede pedir del día de Navidad pasó ese día. Sí. Vamos a poner resumen final. Se lo lleva Cleveland, como habéis visto. 109-108. No sin polémica. No sin tensión. 31-13 hizo Lebron. 25-6-10-7 hizo Kyrie. Con las dos canastas decisivas, además, al final. Durant, 36-15. Curry, 15 puntos. Pero es verdad que mete ese triple también al final. Clay, 24-5 triples. Y defendiendo como un perro todo el partido, vamos. Y después de ese año, ya sabéis todos, finales de 2017, las que sí que ganan los Warriors con Durant como MVP de las finales. Al año siguiente también. Bueno. Y la historia... Historia preciosa. Sí. Como la que tenemos esta tarde tú y yo. Imagínate, tío. Imagínate por un momento. No lo sabemos esto, ¿eh? Pero imagínate... Evidentemente, no lo sabemos. Pero imagínate por un momento que esta tarde tenemos un final parecido. Va a pasar. ¿Va a pasar? Sí. Bueno, nos vemos a las 6 y lo comprobamos. Amigos, gracias por estar ahí. Os queremos muchísimo. 6 de la tarde. NBA League Pass. New York Knicks. Philadelphia 76ers. José y yo. Así es la vida. Planazo. Chao.